... Jaime y Lucía están mirando por la ventana angustiados. Están esperando al agente judicial que viene a desahuciarlos. Hoy por hoy la crisis ha hecho que nos quedemos sin trabajo. No hemos podido pagar la hipoteca. Fuimos al banco a pedirle que queríamos darle las llaves y el banco dijo que no. Nos quedamos sin piso y tenemos que pagarle el piso, 200 mil y pico. Si nos dejan con la deuda es que nos va a ser imposible vivir el resto de la vida. Encima que no hay trabajo, tú vas a buscar un trabajo y no hay. Entonces no tenemos un medio como para poder salir adelante. No hay una ley, no hay una justicia de ninguna manera que nos ampare. En el cual los bancos tienen toda la potestad de quitarte, dejarte de tirarte a la calle... ...y quedarte con una deuda que estamos imposibles de pagar. Desgraciadamente, Jaime y Lucía no son una excepción. Como consecuencia de la crisis bancaria en España, más de 300 mil familias ya han sido desahuciadas. Y después los países mismos se encontraron en el ojo del huracán. Habían gastado mucho dinero para rescatar a los bancos. El agujero en la caja tenía que compensarse con fuertes recortes. Si no, los mercados financieros ahogaban a los países. En cada cumbre de crisis, los líderes europeos declaran... Para garantizarles el futuro a nuestros hijos, todos tenemos que hacer sacrificios en el altar del euro. Realmente están aprovechando la crisis primero y la crisis de la deuda ahora... ...para destruir la mayor parte de los avances que las clases populares habían conseguido... ...desde después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que los programas de ajuste o de austeridad, como se llaman... Ya en América Latina, en la década de los 80, demostraron que no servían más que para deteriorar la situación... ...y para hacer pasar el coste de la crisis a las clases populares. Los primeros en sentir eso en su propia carne fueron los griegos. Esos griegos holgazanes que no trabajan y que tienen vacaciones eternas. La crisis de la crisis de la crisis de la crisis... Mijn analyse is dat in tijden van de economische crisis en altijd wordt gezocht naar een zondebok. Het is een totale mythe dat de Grieken lui zouden zijn. Het is zo dat de Grieken van alle 27 EU-lidstaten het hardst werken van iedereen. Namelijk 40,6 uur gemiddeld per week. De Nederlanders zitten op 31,2 en de Belgen zitten ergens op 32 en nog iets. Dus het is niet waar en de Noord-Europese persie moet gewoon ophouden met die onzin op de schijf. Ik denk dat dit 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 is een ontwikkeling waarin het gebruikt wordt gevoerd met de praktijk. Cristina trabaja de periodista en un conocido periódico griego. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar. Lleva más de un problema completamente nuevo. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario. Lleva más de un año sin cobrar su salario.